Antes de empezar me gustaría deciros que esto es una pequeña parte de lo que podría llegar a ser Cinefilia. Depende del apoyo que nos deis con esta serie, seguiremos haciéndola de esta manera o buscaremos un nuevo método de hacer que nos sea más fácil y más cómodo, ya que esto lleva bastante trabajo, creednos, para el resultado que hemos conseguido. Así que nada, sin más, os dejo con el vídeo. ¡Hasta luego! Hola y bienvenidos a Cinefilia, para los enfermos del cine. Cinefilia Empezamos con las noticias de la semana. May y Patrice Garris se une al reparto de American Horror Story apareciendo en el capítulo 11 y 12 de la cuarta temporada y se pondrá en la piel de un vendedor camaleónico. Además, su marido también aparecerá como estrella invitada y mantendrá un romance con Elsa Mars. Y como dato curioso, será presentador de los Oscars 2015. Primeras imágenes de Terminator Genisys. El film se estrenará el 26 de junio de 2015 en España y supondrá el inicio de una nueva trilogía de películas del universo Terminator. La nueva película de Jake Gyllenhaal, Night Scrawler. Estrena un nuevo trailer a menos de una semana de su estreno en los cines estadounidenses. Para España aún no hay fecha confirmada. En él podemos ver a un Jake Gyllenhaal mucho más delgado que de costumbre tras perder casi 10 kilos para el papel. Esta última promo está cargada de acción y citas de críticos integradas de forma muy curiosa en las imágenes. Los chicos de David Van Teary celebran su primer baile de fin de curso en el octavo episodio de la octava temporada. Y en la que aparecerá la prima segunda de Howard con la que admitió perder la virginidad. El protagonista de Bajo la misma estrella, Ansel Elgort, estará en Piratas del Caribe 5. Y en los estrenos de esta semana tenemos... Los Box Trolls, Rec. 4, Caminando entre las tumbas, Serena, Filt el sucio, Loreac, La sal de la tierra, Las aventuras del pequeño fantasma, Blue Ruin, 321 días en Michigan. Y en la recomendación de esta semana os traemos la película Paul. Esta película de aventuras, humor y toques de ciencia ficción está protagonizada además de por Paul por la pareja de actores ingleses Simon Pegg y Nick Froggs. En la que nos cuenta la historia de dos amigos inadaptados y amantes de la ciencia ficción en la que viajan a una feria de cómics. Es entonces cuando en el camino se cruza con ellos Paul, un extraterrestre fugado del aire 51 que llevaba 60 años aislado en la base militar. Y es por esto por lo que el FBI los perseguirá sin cuartel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!